¡Hola! Voy a hacer un vídeo explicando el nuevo evento de Overwatch, el evento del aniversario y el parche que ya metieron en su día, pero voy a explicaros ¡TOP! Bien, para empezar voy a enseñaros los cambios que hicieron en el parche Vale, uno de los cambios es ese en Genji Cuando subes, el ataque es mucho más instantáneo No sé si se nota, con Hazo se nota más Ya tenemos la ulti A ver, no sé usar muy bien el Genji, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea Vale, vamos a un espacio cerrado En un espacio cerrado, la ulti de Genji es bastante más útil ¿Por qué? Porque como ahora al escalar tienes el ataque enseguida Los espadazos que da con la ulti Pues hay más en cuanto a escalas tienes uno No sé si me he explicado Es decir, tú tienes los espadazos, ¿vale? Y una vez que escalas tienes uno No sé si me explico Hazo es incluso más cantoso, ¿vale? Para que veáis que tú escalas y enseguida tiras la flecha ¿Qué pasa? Que tú, si la cargas, ¿vale? La tengo cargada Subo y sigue cargada ¿Vale? Esto es... Esto es... La polla Otro cambio que han hecho es en las balas de soldado Que es que, bueno, a ver Se nota muy poquito Que le han bajado un punto de daño a la bala del soldado Pero vamos Sigue reventando como un cabrón Otro de los cambios es Reaper ¿Vale? El cambio de Reaper era la verdad que necesario Si está en un apuro Reaper Se va con el ship Y ya ha recargado automáticamente No sé si lo podéis ver Y otro de los cambios es en Reinhardt, ¿vale? La ulti de Reinhardt Daba a la gente que estaba incluso volando por encima de la carga Yo siendo una persona que juega bastante fara Lo notaba muchísimo y me daba muchísima rabia Esto es un poquito más bajito que la carga A ver si sube Vale Veis que todavía sigue siendo alto Pero a la carga ya no llega ¿Vale? Ese es el cambio Esto en cuanto al parche Vale, ahora el evento del aniversario que acaba el 12 de junio ¿Vale? Ha traído muchas skins Y sobre todo muchísimos bailes Y ha traído un modo nuevo de juego De uno contra uno Y de tres contra tres ¿Vale? Vale, las skins Son Bastion D.Va Genji Que es una pasada Hanzo Que también me flipa Lucio Que ojalá también me toque Es increíble La skin de Lucio Me encanta Mei De apicultora Muy mona ella Con la ulti Que es una abejita Fara Que a mí No me gusta mucho Pero está bastante guay Es azul al menos Me gusta Pero bueno Me la esperaba un poco más guay Soldado Que Pues eso es un cibor Mola Simetra Mola un huevo O sea Mola un cojón Está súper chula Tracer es La mejor La mejor Me recuerda un montón Al niño de Big Hero 6 La verdad Con el pelo así azulito Que le han puesto Pero es que me mola un montón Es la skin de grafitera Con la sudadera así Larguita Me encanta Y Zarya Y baile Se han metido A todos Un baile Y os lo voy a dejar Aquí Y os lo voy a dejar Bueno En el modo Uno contra uno Lo han cambiado ¿Veis? Ahora se puede seleccionar Entre tres Y tienes que elegir De estos tres El contrario También tiene los mismos ¿Cuál va a ser mejor? Y ya está En cambio En tres contra tres Sigue siendo Totalmente igual Solo que también Con los mapas nuevos Lo que pasa Es Que una vez Que ganas En tres contra tres Los personajes Que hayas usado En esa partida En la que has ganado Ya no los puedes coger Pero ni tú Ni nadie del equipo Imaginaos que vais Farah Mercy Y Rojo Y ganáis Pues en la siguiente Si yo iba con Farah Igualmente no puedo coger Ni a Mercy Ni a Rojo Y el que va de Rojo No puede coger Ni Farah Ni Mercy Ni Rojo Y así ¿Esto qué pasa? Que evita los warreos De Reinhard Mercy Y Bastión Quedándose en la base Y ganando Siempre Esta es otra Si no habéis ganado Sale este punto Que es el punto De desempate Entonces tienes que capturarlo ¿Veis? Hemos ganado Entonces yo No puedo coger Ni Farah Ni Soldado Ni Mercy Y tenemos que coger Otra cosa Hay mapas nuevos Por ejemplo Este es Selva Negra ¿Vale? Estoy ahora mismo En uno contra uno Para enseñaroslo Selva Negra Estaría ambientado En Ikenwald ¿Vale? Hay pasadizos secretos Que ya lo ha reventado Esta de aquí Son sobre todo Para tres contra tres Y uno contra uno Fijaos ¡Ey! Vale, este es el mapa Castillo Que es en el dorado En este mapa además Está la habitación de sombra Mola un montón A ver si me toca a mí Que no lo sé Porque es donde salen los Es la base De cada uno De los contrincantes Entonces una de las bases Es la habitación de sombra Y la otra Es una habitación Normal Vale, fijaos A mí me ha tocado La habitación de sombra Mola un huevo ¿Vale? Con su ordenador Sus cositas Sus cosas de sombra Es un pasote Su cama y todo Mola un huevo Me flipa Esto es la E De sombra La verdad es que está Bastante guay Está súper chulo Y nada El resto es como el dorado Literalmente es que esto es el dorado De hecho creo que se veía Por aquí El propio dorado Y hay bastantes grafitis De los muertos estos Mirad De sombra Bueno que viene este aquí Que se enfada conmigo Necropolis Que esto estaría ambientado En el templo de Anubis ¿Vale? En este mapa viene muy bien Lucio Porque tiene bastante vacío Y bueno es bastante grande Tiene un espacio bastante amplio Salen por allí Y por allí Y aquí hay El vacío ¿Vale? Miradlo Y aquí está la base De los enemigos Para las videomakers Está bien ponerse aquí Arriba Miradla Desde que mi enemiga está ahí La verdad es que los mapas Me gustan bastante Y luego para terminar En este evento del aniversario Han metido una trifulca Que se llama Caos Total Que ya existía Pero bueno La han vuelto a meter Y La verdad es que Hace no era su propio nombre Caos Total Porque es Dios mío Os explico Y os enseño En esta trifulca ¿Vale? Cada personaje tiene el doble de vida Pero hace el mismo daño Que en una partida normal Las habilidades se reencargan Bastante antes Y la ulti también Se carga bastante antes Una fara por ejemplo No para de volar Lucio es directamente inmortal Increíble O sea no hay quien lo baje Para que veáis un ejemplo Me voy a poner Lucio Una cosa que molesta mucho En esta trifulca Es Mercy Porque Mercy tiene La ulti cada nada Entonces Asqueroso Mates a quien mates Va a ser resucitado Mirad Mirad La E 3 2 1 Y la vuelvo a tener Es Es totalmente inmortal Increíble El empujón también Lo tengo cada 4 segundos Asqueroso O mirad Para que veáis también Una Mei ¿Vale? Una Mei Tiene el muro Asqueroso O el cubito Lo tiene cada 5 segundos Es totalmente Inmortal Entonces por ejemplo Vamos a jugar con Mei ¿Vale? Para que esto lo veáis mejor Ala Bastión tapado Que se le quita el muro No pasa nada Lo puedo poner otra vez Y ya está Claro Reaper igual Reaper tiene el Sith Cada nada Y me curo Como podéis comprobar No llevo casi nada Y ya Y ya tengo casi ulti O sea Tengo la ulti a más de la mitad Es asqueroso Pero Que quede claro Que esto solo es en esta trifulca Obviamente Esto no es una partida normal Ni en competitiva Ni en rápida Ni nada Estoy solo en esta trifulca Que se hace divertida La verdad Porque es que es eso Es un puñetero caos Y no sé Yo aquí solita en la caga Mira Ya tengo ulti Estoy yo sola En el objetivo Es una guarrada Mirad Ahí El 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 Torium ¿Sabes? Le he tapado ya No sepan tan mil torretas Y Casi entrego Y entregué la carga O sea Para que veáis Que Mei además También es Totalmente asquerosa Y nada Pues ya está Esto sería Todo lo que hay nuevo En este evento Además de un montón De avatares Que han puesto nuevos Dorados Yo por ejemplo Llevo el de Widowmaker Por ejemplo Ha metido todos estos Avatares dorados Bueno iconos de jugador Como queráis llamarlo Fijaos Molan un montón Además los nombres Están bastante guays Ripersario Dorada Zeniversario Dorastion Lucioro Aniversaria Rojo dorado Ese se lo han currado muchísimo Aurisa Aurisa Ese es el que más me gusta De verdad Y nada Pues ya está Este es el evento De Overwatch Que va a durar Hasta el 12 de junio Y Ya sabéis A ver si me toca Una puñetera skin Por Dios Bueno y espero Que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Esperamos que te haya gustado este vídeo Por favor Dale a like Comenta Y compártelo con tus amigos Y suscríbete Gracias Subimos wow No 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 Gracias por ver el video.